¿Y qué les parece si nos vamos con otra banda aquí también de California? Y nos vamos a ir con Love Star. Hoy el grupo hace su esperado regreso lanzando su nuevo sencillo Recordarte, el primero de su próximo álbum sobre esta canción. Adriana nos comenta, empecé a escribir esta canción hace unos años y por muchas razones no pude terminarla. Ese pasado fue difícil de enfrentar. Cada vez que intentaba escribir sobre eso me atrapaba de nuevo la depresión. Pensé en simplemente tirarla, pero tenía tanto que decir y al mismo tiempo no quería decir nada. Me aterraba compartir esa historia porque tenía miedo de las preguntas que pudieran surgir. Hicimos un viaje a Londres para grabar una sesión en Abbey Road y hacer algunos espectáculos y algo sobre el clima frío, las calles históricas y la belleza y el ambiente de Londres en general me inspiró mucho. El nuevo entorno me dio la valentía que necesitaba para enfrentarme a los demonios del pasado. Como resultado está el tema Recordarte. Fue un periodo de casi un año en el que solo quería aislarme de todo. Sin embargo, estos últimos años se me ha centrado mucho en aprender y crecer y creo que la pérdida forma parte de este proceso para que eventualmente pueda sanar y salir más fuerte de lo que eras antes a través de ese periodo oscuro. Descubrí que todos tenemos un viaje que completar en esta tierra. El dolor es un recordatorio de que es hora de retomar el camino, de descubrir quiénes somos y cuál es nuestro propósito realmente. Espero que esta canción encuentre a aquellos que están pasando por experiencias similares y que los ayude de la misma manera que me ayudó a mí. La mayoría de las canciones que componen este nuevo disco, incluyendo este, comenzaron como maquetas grabadas en los icónicos estudios Army Road en Londres y a diferencia de los álbumes anteriores de Love Star, que se grabaron principalmente en español, Love Letters from London contará con una lista de canciones principalmente en inglés, lo que demuestra la capacidad de la pareja para entrar y salir de dos mundos distintos sin esfuerzo, grabado a lo largo del último año y medio. Así que vamos con Love Star. Esto lleva por nombre Recordarte. Esto es todo Apple One. Esto es música alta y latina. Aquí otra vez de Radio Bilingüe. Pero primero, escuchamos Love Star. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!